para un café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial mejor que el café instantáneo si generalmente estos métodos son métodos de abuela para la siguiente por qué estás con otra ropa no 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 ya no te quiero grabar ya no amigo no y aguantó te demoraste no dos minutos un cafecito le chuspa mis queridos y amados champions sean bienvenidos a otro vídeo más de café para los amantes del café me imagino que están emocionados para otras personas pues es un contenido muy 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 de valor que espero que ustedes guarden este vídeo lo compartan porque realmente lo que vamos a explicar ahorita generalmente nadie explica y es que a mí me han hecho muchísimas preguntas con respecto a si tu café es instantáneo no es instantáneo que porque está tan negro que porque no está tan negro que porque tu café es mejor que otro muchísimas preguntas todas las preguntas que ustedes tengan pues las vamos a hacer a través de arroba raimi coffee en nuestra cuenta de instagram así que allá vayan pregunten síguenos que llevamos a crear mucho contenido con respecto exclusivamente de café y no llenar a este canal solamente con temas de café porque no sé si están hartos yo por lo general no pero no sé si usted michan del que está atrás de la pantalla esté harto no allá que bueno porque nos vamos a concentrar simplemente en una cómo preparar café y bajo qué métodos bajo qué gramaje qué es lo que deben hacer con tal de que ustedes no tomen café instantáneo yo hago miles 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 de vídeos de café porque el café instantáneo te primero te hace daño te está afectando la salud y probablemente tú no te des cuenta a ver mi chamba para preparar cafecito existe un millón un millón un millón de métodos pero yo no me voy a involucrar en los que probablemente ustedes ni siquiera lo utilicen se demoren un montón y pues a la final ni siquiera utilicen la mayoría toma café instantáneo probablemente por rapidez porque por precio no creo y tal vez por cantidad entonces si ustedes son de los consumidores de café instantáneo pongan atención primero a este vídeo y los demás pues existen diferentes métodos prácticamente la mayoría le importa el tiempo el tiempo de preparar café no debe ser más de cinco minutos en promedio porque uno cuando va al trabajo normalmente ya quiere tener el café listo venga y se va pero ahora les vamos a mostrar la diferencia de todos los métodos en cuestión de tiempo en cuestión de cantidad porque si varía un montón y pues mi objetivo el día de hoy es que ustedes por lo menos se lleven a la casa diciendo yo tengo este método y ahora ya sé cómo preparar así que ya no hablemos más mi champ empecemos método número uno para preparar un correcto y buen café la chuspa creo que en otros lados chuspa significa otra cosa pero aquí en quito ecuador la capital normalmente esto me consideran la chuspa esta es la forma más tradicional de tomar café en cuestión país porque es una manera barata práctica básica de filtrar un poco de café esta chuspa normalmente la pueden encontrar en el mercado en la calle va a 50 a un dólar pero este método es extremadamente fácil sencillo ahora también existe la chuspa car para extraer café no te va a costar más de tres a cuatro dólares pero si ustedes ven las diferencias son completamente abismales pros y contra de esta es que normalmente en este tipo de métodos tiene mucho más retención el agua con respecto al café este inmediatamente filtra y hay gente que coge y le ponen la olla y a hervir con el agua eso prohibido a ver antes antes de cualquier cosa la mejor recomendación para los amantes del café es que antes de que vean cualquier método que les vayamos a enseñar pues inviertan sí o sí en un buen molino porque el molino para mí es todo hay mucha gente que no invierte en un molino porque solamente dice ya 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 comprando café molido sirve pero en diferentes tipos de métodos que ya vamos a ver es diferente tipo de molienda hay molinos así hay molinos así hay molinos así de grandes tú solamente trata de buscar un buen molino que te permita jugar con distintas tipos de variedades y otra cosa la balanza o la gramera esto es importantísimo porque muchas veces no se sabe para cuántas personas cuánta cantidad de café que cuánto será lo que le pongo hasta que se vea negrito o de repente ponen mucho y dicen uy me salió bastante fuerte ponga agüita existen muchas cosas así pero te vas a evitar un montón comprando un buen molino y una gramera porque ahí sí créeme que tú vas a poder medir para las cantidad de tazas que sea o para ti solito o para la familia o para la mamá o para etcétera quien sea para no estar explicando tanto procedimiento generalmente para una taza de 210 gramos aproximadamente se utilizan 15 gramos de café 210 de agua 15 gramos de café para este tipo de métodos normalmente se utiliza una molienda no no tan fina pero tampoco tan gruesa entonces ahí sí le vas a extraer lo mejor al café y verán lo rápido que cae lo malo de este método es que tú no tienes como que control con lo que vas a echar porque a veces se te queda café acá y no filtra todo pero el objetivo es que normalmente con lo que tengas tú ya empieces a distribuir punto a favor el cafecito sale bien así de rápido te demoraste no dos minutos mejor que el café instantáneo sí un cafecito de chuspa método número 2 las mocas esto es algo súper tradicional que mucha gente a veces dice para sacar la esencia obviamente es lo más parecido y lo más cercano a un expreso esta clase de métodos en promedio te puede costar 20 30 dólares que igual es diferente tipo de molienda no solamente hay que comprar café molido y ya porque como ven tiene unos edificios acá que si se llega a tapar probablemente se dañe porque no es que se compra café molido y ya pero para eso está raimi café puntocom y ojo tiene que ser con agua caliente no tiene que ser con agua fría a diferencia de la otra este tipo de molienda es mucho más finita en este tipo de métodos a veces es bien difícil medir la cantidad de café pero cada moca ya viene distinta y ahí sí una vez con el agua hirviendo a la estufa para los amantes del espresso o la esencia esta sería como que la forma más económica pero si se demora un poquito hasta que salga hasta que todo esté porque si tú vas al trabajo no vas a estar ahí aquí esperando ve espumoso suavecito lo ven así queda mmm moca tercer método para extraer café que mucha gente lo utiliza como té que también lo puedes utilizar para café la prensa francesa esta cosa es una de las maravillas más lindas que ha podido existir para la extracción de café con esto puedes espumar leche para este tipo de método si se necesita otra molienda completamente diferente es mucho más gruesa cucharita remolino no importa le dejas reposar unos minutos solamente pones mueles agua y venga mmm prensa francesa no sé si notas el color de los tres amigo a pesar de que es la misma cantidad de café tiene el diferente tipo de color generalmente estos métodos son métodos de abuela son una manera práctica fácil de preparar cafecito y solamente necesitas necesitas esto el costo de esta va a variar mucho del tamaño hay desde los 10 dólares hasta los 30 40 dólares ahora existen esta clase de métodos que te pueden costar tranquilamente como 30 dólares 25 dólares 30 dólares 30 dólares en promedio es el que mex la b60 esto prácticamente como un b60 pero de inversión que retiene el agua aquí el aeropress el origami que son más métodos para cafés de especiales que cada gramo importa y que no solamente que echar agua y ya para el uso diario normalmente te sirven si es que tú eres amante del café de especialidad y de los cafés distintos porque tienes que probar molienda tienes que probar cantidad de agua tienes que probar temperaturas y esto generalmente te ayuda a tener una taza muy limpia así que estos no los vamos a tomar en cuenta para este vídeo porque chuta es involucrarse en un mundo de posibilidades y ahorita no queremos si me piden una recomendación si se van a involucrar en el café de especialidad pues inviertan en esta clase de cosas inviertan en un buen calentador de agua inviertan en un buen molino en una gramera para que así todo 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 lo que hagan les salga pero perfecto pero si ya quieren involucrarse en el café de especialidad pues no duden en elegir a raimi coffee en todo lado con nuestros cafés especiales que también tenemos para la siguiente esta cafetera probablemente sea como que la calidad precio para la casa una de las mejores que ustedes pueden conseguir aproximadamente les va a costar entre 60 100 dólares pero créanme vale muchísimo la pena uno que busca esa rapidez pues prácticamente esta es una muy buena opción porque incluso hasta pueden dejar programando si se levantan a las 6 de la mañana ponen el cafecito la noche antes y se va a filtrar el café normalmente si es que tú ves tienes una cantidad tremenda de agua y la pregunta normalmente siempre de la mayoría es qué cantidad de agua le pongo al café por eso balance en mano con tal de que lo hagas una sola vez ya lo demás va a ser inercia si tú quieres 4 tazas 4 por 15 serían 60 gramos de café para las 4 tazas que tú quieras a la final lo importante es que hagan esa relación si voy a tener 4 tazas aproximadamente 15 a 18 si es 210 mililitros aproximadamente para 4 tazas serían 840 mililitros de agua así que no te compliques este es un promedio que tú puedes ir jugando dependiendo de qué cantidad de agua vayas a utilizar ahora a esperar ve ya empezó a quitar el cafecito mi todo esto es lo que ven acá ahora más cafecito recién hecho recién molido uff 4 tazas exacto ese tinte colorcito uff uff que bueno uff ray mi cofe mi chamba uff por si acaso ya disponible a través de whatsapp envíos a todo el país estados unidos y próximamente suscripción en raymicafe.com ahora como se hace cafecito en esta maravilla tú tranquilo mi chamba que para eso estoy yo como es casera tiene aquí como que un tanquecito de agua es como que secciona inmediatamente y bajo presión agua caliente te bota el espresso ahora hay que llenar el baldecito de agua el tipo de café que ustedes van a utilizar acá probablemente sea mucho menor pero la molienda es mucho más fina que es por ejemplo acá la que dice espresso ve ahí si más fina como para que tengas una idea la molienda se va a asemejar mucho a la arena y ahora sí escucharan escucharan es ruidosa así te sale el café como que cremosito bien agradable aceptable para que tú puedas tomar esa esencia purita a diferencia de esta taza con esta esta no tiene crema pero esta sí cappuccino in the house con leche deslactosada realmente el café es dulce pero ahora una vez que ya sabes cómo funciona en esta clase de máquinas ahora vamos a también a la que para mí es un golazo en cuestión de espresos ahora sí mi champ esta mi champ es una cafetera de cápsulas aproximadamente tú las puedes encontrar desde aquí en ecuador bueno es bien difícil encontrar en ecuador pero nosotros en rai mi coffee si las disponemos está desde los 75 dólares hasta los 150 dólares y para sacar espresos créanme que uff esto es tan simple que solamente tiene dos botones tiene igual aquí como que un mini tanque de agua prendes en la mañana metes la cápsula le cierras plastes el botón y te sale el espresso ahora lo difícil de esto es conseguir las cápsulas pero lo único negativo de todas esas cápsulas es que la mayoría son de plástico y aproximadamente se demoran más de 500 años en degradarse o sea y por eso nosotros encontramos a cracks encontramos a soluciones para darles lo mejor a ustedes cápsulas compostables en la tierra ya se degradan si son amigables para el medio ambiente así que si ustedes tienen estas máquinas y quieren cápsulas de rai mi coffee compostables pues igual se comunican a través de nuestro contacto y nosotros les podemos distribuir tranquilamente así de simple metes cápsula cierras pones vaso aplastas botón y automáticamente va a parar con una cremosidad súper interesante vea esa maravilla así de simple en la mañana vas a tener una taza con mucha más crema ufff calientito maravilla yo estoy seguro que mucha gente debe decir más para un café pero es la segunda bebida más consumida a nivel mundial y si tú no cuidas lo que te estás tomando puchicas o sea muchas veces tú prohíbes que la coca cola que prohíbes las bebidas de colorante que no todos los días si tú tomas café todos los días pues fíjate bien en lo que te estás tomando porque por ahorrar unos minutos y no hacer algo correcto créeme que tu salud se va a ver afectada en todo sentido y ahora sí amigo la dura de duras la ferrari vean nada más esta maravilla esta es una de las cosas que todo cafetero toda cafetería desea tener porque el control que tienes con respecto a la bebida es algo maravilloso ahora todo lo que nosotros vimos es en tema de casa pero ahora vamos a lo profesional y vean nada más todas estas maravillas a ver la base de cualquier bebida en cuestión de café es del espresso y lograr esta calidad en cuestión de cremosidad cantidad y dulzura solamente se pueden lograr con esta clase de máquinas es justamente saber a quién están comprando porque uff la cantidad y variedad que hay de estas máquinas les va a dar dolor de cabeza un espresso nunca te debe saber feo hay gente que normalmente cuando dice la esencia se asusta y dice uy no o sea aún así sea fuerte no te debe saber mal pero por esa razón esta clase de máquinas si cuestan bastante bastante y yo les voy a decir alrededor de 3 mil 4 mil dólares la razón por la que también su precio es porque normalmente estas máquinas te aguantan 200, 300, 400, 500 cafés al día para gusto personal y para que yo considero que es una de las mejores es Ascaso Ascaso Ecuador pues prácticamente te va a dar 5 años de garantía tiene constantemente mantenimiento en el caso que tú necesites y pues obviamente un lindo diseño que para mí eso también influye muchísimo si ustedes quieren conseguir cualquiera de estas máquinas pues Rhyme Coffee es aliado de Coffee Solutions y Ascaso Ecuador justamente como para proveerles a cualquier casa o negocio que ustedes necesiten así que si ustedes nos contactan a este contacto muestran el video y utilizan el código mi champ van a tener aproximadamente 200 dólares de descuento en cualquiera de estas máquinas él es Juan Carlos este champ me ha ayudado mucho, mucho, mucho en cuestión de sacar cafecito, de sacar máquinas es un gusto en verdad trabajar con ustedes trabajar por la industria de café del Ecuador queremos sacar adelante el café ecuatoriano y llevarlo al mundo entero pero bueno yo con esto me despido con un estresito y en el mundo del café sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo sí con un estresito adiós ah si si